Buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a iniciar la clase correspondiente a la práctica de la cuarta semana, a lo que corresponde específicamente al sistema nervioso. Y con respecto a esta semana estamos hablando en relación a la base de cráneo. En esta primera imagen que estamos viendo, es una imagen de una muestra macroscópica de la base de cráneo. Es una muestra macroscopica de la Universidad de San Martín. En la Facultad de Antología, estamos notando varias estructuras óseas que corresponden a la base del cráneo. En la parte anterior, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo al hueso frontal con ciertos detalles anatómicos. El hueso frontal pertenece al hueso del cráneo, en la parte más anterior. Y detrás del hueso frontal, generalmente en este sector está formando una escotadura, ¿no? La famosa escotadura etmoidal del hueso frontal en la cual se va a alojar y se va a articular con el hueso etmoides. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el hueso etmoides es un hueso que podríamos decirle, de cierta manera, atrapado, entre otras estructuras óseas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que corresponde a la parte del esfenoide, parte del esfenoides, del cuerpo del esfenoide y la ala menor del esfenoides. Entonces, entre esta estructura del esfenoides, más la escotadura, ¿no? La escotadura etmoidal del hueso frontal, en ese sector se encuentra atrapado el hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides. Entonces, ligeramente hacia atrás estamos viendo lo que corresponde al ala menor del esfenoides, ¿no? Este sector que corresponde al ala menor del esfenoides y hacia abajo, generalmente, ligeramente hacia atrás, estamos viendo lo que corresponde al ala mayor del esfenoides. Cuidado con el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides tiene varios tipos de superficie. Esta superficie corresponde a la superficie craneal o la superficie endocranial del ala mayor del esfenoides. Existe una superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides. Como vamos a ver aquí en esta imagen de aquí, podemos ver, por ejemplo, acá vemos el reborde orbitario del hueso frontal, el reborde orbitario del hueso malar, el reborde orbitario del hueso maxilar. Y lo que estamos viendo aquí es dentro de la cavidad orbitaria, ¿cierto? Estructuras anatómicas. Y lo que estamos viendo aquí en el número 2 corresponde a la superficie orbitaria del ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Entonces, el ala mayor del esfenoides también se ve dentro de la superficie temporal. También se ve dentro de la superficie orbitaria. Y también lo vamos a ver dentro de la superficie, también vamos a verlo dentro de la superficie endocranial. Entonces, el ala mayor del esfenoides suele notarse de varios aspectos. Entonces, siempre cuando nos vamos a referir a esta imagen, correspondiente es el ala mayor del esfenoides dentro de la superficie endocranial. ¿Ok? De la superficie endocranial. El ala menor del esfenoides también se puede ver dentro de la superficie orbitaria. En este caso, estamos mostrando el ala menor del esfenoides correspondiente a la superficie endocranial. Si ustedes se están dando cuenta, esta estructura aquí pertenece al esfenoides y es que este sector corresponde al cuerpo del esfenoides. Donde vamos a ubicar a la famosa silla turca, donde vamos a ubicar generalmente al agujero óptico importante, a las apófisis clinoides anteriores, al canal para el seno cavernoso. ¿No? Acá está fracturado lo que correspondería, de cierta manera, a la articulación de las apófisis clinoides posteriores. Ligeramente hacia atrás, detrás del cuerpo del esfenoides, ¿ok? Detrás del cuerpo del esfenoides, está en relación directa con la apófisis vacilar del hueso occipital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ligero cambio de color. Este cambio de color que está viendo aquí por el cursor. Eso pertenece específicamente a un tipo de articulación, tipo sincondrosis. Ese tipo de articulación, tipo sincondrosis y tipo de articulación cartilaginosa, que de su época embrionaria, por decirlo así, del tejido mesiquimatoso se ha formado un tejido cartilaginoso y el tejido cartilaginoso se ha transformado directamente en tejido óseo. O sea, se ha seguido un proceso cartilaginoso y luego un tejido óseo. Por conclusión, entonces, podemos decir que todos los huesos de la base del cráneo, específicamente la parte central de la base del cráneo, como parte del peñaco del temporal, como parte del fobio vacilar del hueso occipital, como cuerpo del esfenoides, ¿no? Todo este sector que estamos mostrando que corresponde a la zona central de la base del cráneo tiene un tipo de osificación netamente cartilaginosa, tipo sincondrosis, que a través del tiempo, generalmente, ya suele osificarse como estamos viendo aquí, ¿ok? Entonces, aquí entonces nosotros notamos el hueso extenso, largo, que ocupa varias superficies, ¿no? Ocupa la superficie temporal, ocupa la superficie endocraneal, ocupa la superficie orbitaria, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y hasta la base del cráneo, hasta la base del cuello superior, la base del cuello superior se va a manifestar en relación con las apófiterigoides, ya que hemos mencionado anteriormente la base superior del cuello, ¿no? Pero en este caso, entonces, estamos viendo estas estructuras, ¿no? A la menor del esfenoides, a la mayor del esfenoides, cuerpo del esfenoides, y atrás, esta es relación con la apófisis vacilar del hueso occipital, ¿ves? Esta es la apófisis vacilar del hueso occipital. Específicamente, este sector corresponde al canal vacilar del hueso occipital, donde encima de ella va a haber un tejido fibroso que pertenece a la dura madre, ¿no? Que viene hacia la membrana tectoria, la que está totalmente adherida sobre esta superficie de aquí, ¿ok? Ligeramente hacia atrás, nos vamos a encontrar con el famoso agujero magnum, ¿no? Del agujero occipital, u agujero occipital. Y adelante, generalmente adelante, vamos a encontrar estos dos agujeros, ¿no? Los agujeros condilios anteriores, o los agujeros condilios, donde va a pasar el doceavo par craneal, ¿no? El nervio hipogloso, aquel nervio que me va a innervar a los músculos de la lengua, ¿no? A la gran mayoría de los músculos de la lengua. Hacia la parte lateral, estamos viendo aquí lo que corresponde a la escama del hueso temporal, ¿ve? A la escama del hueso temporal. Entonces, eso quiere decir que la escama del hueso temporal se articula con la mayoría de fenóides. La parte endocranial que corresponde, la parte endocranial que corresponde al hueso temporal, en este sector, también tiene en la zona media y ligeramente posterior a este sector, ¿no? Esta pequeña elevación, ¿sí? Esta zona de elevación del hueso temporal que suele denominarse el peñasco del temporal. O la porción petrosa del temporal, ¿no? Importante esa estructura. Que hacia atrás, ligeramente hacia atrás y hacia el lado lateral, está en relación con la pósfis vacinal del hueso occipital. Entonces, eso quiere decir que parte de la base del hueso occipital, específicamente a la pósfis vacinal, en relación con el peñasco del hueso temporal, o la porción petrosa también del hueso temporal, entre estas dos superficies vamos a encontrar a lo que corresponde al agujero rasgado posterior o agujero yugular. Agujero rasgado posterior o agujero yugular. Importante esta estructura anatómica considerada, ¿sí? Y ligeramente hacia atrás encontramos lo que corresponde al escama del hueso occipital. En este centro tenemos lo que corresponde específicamente a la fosa cerebelosa. Fosa cerebelosa del hueso occipital. Y en la parte posterior, posterior del peñasco del temporal, tenemos el canal vacilar, ¿no? Que pertenece también parte del hueso temporal y una pequeña porción del hueso occipital. El canal para el seno sinoideo. El canal para el seno sinoideo. ¿Ok? Ya, esa terminología ya la vamos a explicar. Existe varios tipos de senos en este caso, ¿no? Senos que están en relación con la meningia dura madre. Los senos son unos espacios conformados por tejidos de la dura madre donde va a pasar la sangre venosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el canal para el seno cavernoso. Acá tenemos el canal para el seno sinoideo. Acá arriba tenemos el canal para el seno petroso superior. Acá abajo tenemos el pequeño canal para el seno petroso inferior, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Existe diversos tipos de senos, ¿no? El canal entre el feno y el hueso parital, el seno es feno parital. Entonces, existen diversos tipos de senos. Seno para venoso longitudinal superior que inicia en este sector, ¿no? Que corre por toda la parte superior de la zona craneana. Eso ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Seguimos. En esta imagen podemos dividir a la base del cráneo en tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. ¿Ok? A ver, para que se pueda notar mejor. En este sector tenemos lo que corresponde a la... Fosa craneal anterior. ¿Ok? Entonces, en este sector corresponde a la fosa craneal anterior. Todas estas muestras anatómicas son propias de la misma facultad de ontología, ¿no? Actualmente que tenemos esta muestra anatómica en la facultad de ontología de la Universidad San Martín. En este sector tenemos la fosa craneal anterior, tenemos la zona de la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Entonces, existen detalles anatómicos que pertenecen a la fosa craneal anterior, asimismo en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Para su estudio anatómico de la base del cráneo, de la fosa craneal, ¿no sabe por qué es lo que? De la fosa craneal. ¿Ok? De la fosa craneal. Entonces, existen reparos anatómicos que hay que considerar. ¿Cuáles son estos reparos anatómicos que se deben considerar? Por ejemplo, el borde del ala menor del efenoides. El borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, del borde del ala menor del efenoides hacia la zona anterior, corresponde específicamente a la fosa craneal anterior. Doctor. ¿Alguna duda? Sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa, no se ve la imagen. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Ahora ven la imagen? No, doctor. Todavía. A ver, un momento, por favor. ¿Ven la imagen ahora? Señorita que me ha hablado, ¿ve la imagen? Todavía no, doctor. Parece que está cargando, pero la imagen aún no se ve. Ya, a ver, un momento. ¿Ven la imagen? A ver, ¿ve la imagen ahora? Ahora sí, doctor. Ok, ya. Ya, voy a aumentar la imagen. A ver, un momento. ¿Me indica si ven la imagen? Sí, se ve, doctor. ¿Ahora ven la imagen? Sí, doctor. ¿Ven la imagen? Ya. A ver, vamos a empezar, ¿sí? O continuar. Entonces, a nivel, ¿su nombre, señorita, su apellido? ¿Preciado? Ya, señorita, preciado. Si usted ve alguna dificultad técnica, usted me avisa de inmediato. ¿Ok? Está bien, doctor. Representando a todos sus compañeros. Para no interrumpir mucho la clase. Ya. Entonces, aquí, nosotros tenemos lo que corresponde al borde, lo que corresponde al ala menor de los fenóides. Aquí tenemos el borde, lo que corresponde a la porción más superior de la porción petrosa del hueso temporal. Cuando ustedes van a contestar parte de la pregunta, o sea, una imagen de su cuestionario o de cualquier detalle, en cuestión de práctica, debe indicar siempre completo, ¿no? Porción petrosa del hueso temporal o porción del peñaco del hueso temporal. ¿Ok? Al a menor, no coloque solamente al a menor, al a menor del espenoides, al a mayor del espenoides, porción escamosa del hueso temporal. ¿Ve? ¿Se da cuenta? El canal para el seno simoideo del hueso temporal o parte del hueso occipital. El apófisis vacilar del hueso occipital, representado en este caso por el canal vacilar. ¿Sí? Entonces, debe indicar todos sus detalles anatómicos por indicar así. ¿Ok? Entonces, estas delimitaciones hacia adelante, hacia la zona anterior del cráneo, me está correspondiendo a la fosa craneal anterior. ¿Qué contiene? Pequeñas eminencias y depresiones que estamos notando aquí. Contiene específicamente a los surcos, a las, surcos para las arterias minichias anteriores. Contiene la apófisis crista galli del hueso etimoides. Contiene la lámina cribosa del hueso etimoides. Contiene asimismo el agujero ciego formado entre la cresta occipital interna y la apófisis, que corresponde a la apófisis crista galli del hueso etimoides. De alguna forma, el agujero ciego, ¿no? Entonces, esos son los detalles anatómicos importantes en ese sector. Que contiene el yugo del hueso del cuerpo del hefenoide en este sector. ¿Ok? Igualmente, en la fosa craneal media, lo que está limitado entre el vértice del ala menor del hefenoide y el vértice de la porción petrosa del hueso temporal, también contiene otros elementos de suma importancia. Por ejemplo, entre el ala menor del hefenoide y el ala mayor del hefenoide, tenemos la famosa hendidura esferidal. O también conocido con nombre como fisura orbitaria superior. Por esta hendidura esferidal, o esta fisura orbitaria superior, en este sector nosotros vamos a encontrar varios elementos anatómicos, ¿no? Vamos a encontrar el tercer par craneal, el motor ocular común. Vamos a encontrar el cuarto par craneal, el nervio patético, el nervio troclear. Vamos a encontrar el quinto uno, ¿no? El nervio obstálmico, ¿no? La parte científica, el quinto uno, el nervio obstálmico. Vamos a encontrar a la vena obstálmica. Vamos a encontrar al motor ocular externo, el sexto par craneal o nervio abduce. Entonces, todos esos elementos anatómicos vamos a encontrar por esta hendidura esferidal o fisura orbitaria superior. En el ala mayor del hefenoide, la parte media, la parte interna del ala mayor del hefenoide, es la parte endocranial, en la superficie endocranial, vamos a encontrar estos tres agujeros, ¿no? El agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. Entonces, estos tres agujeros que hemos mencionado pertenecen al ala mayor del hefenoide. ¿En qué superficie lo vamos a encontrar? Esos tres elementos. En la superficie endocranial del ala mayor del hefenoide, cerca de la zona media de ese sector. Entonces, vamos a encontrar el agujero redondo mayor, donde va a pasar el quinto dos, el nervio maxilar. En el agujero oval, por aquí va a pasar el quinto tres, el nervio mandibular, ¿no? Y la arteria meningia sexoria o la arteria meningia menor. Y ligeramente hacia atrás vamos a encontrar al agujero redondo menor, donde va a pasar la arteria meningia media, ¿no? Entonces, todos esos elementos es importante considerar, ¿no? Correspondiente al ala mayor del hefenoide. Y en la parte central que corresponde al cuerpo del hueso del hefenoide, vamos a encontrar en este sector la famosa cilia turca. Donde se va a encontrar la glándula hipófisis, importante es la glándula de crecimiento, ¿no? De la hipófisis que pertenece al diencefalo. Que pertenece al diencefalo. Así mismo, ligeramente hacia adelante, vamos a encontrar a lo que corresponde a las apófisis clinoides anteriores y atrás a las apófisis clinoides posteriores, que están proactivados. Pero acá sí se nota claramente a las apófisis clinoides anteriores. A ver, un ratito. Entonces, como hemos indicado, aquí entonces nosotros tenemos lo que corresponde a la famosa cilia turca, ¿no? Importante. Y al costado, el canal para el seno cavernoso, canal para el seno cavernoso, canal para el seno sinuideo, canal para el seno petroso superior, ¿ok? Y existe diversidad de formas de canales de senos, ¿ok? Cuando ustedes escuchen esa palabra, seno es fenoparital, por ejemplo, este es el famoso seno es fenoparital. ¿Qué significa eso? Son pliegues de la dura madre que han formado una serie de conductos con un mismo pliegue de la dura madre, en la cual va a pasar por ese sector, realmente, la sangre venosa, ¿no? La sangre venosa de la masa encefálica. Entonces, cuando digo seno para el canal cavernoso, ya saben que es un canal conformado por pliegues de la dura madre, donde va a pasar la sangre venosa en ese sector. Y cuando digo canal para el seno petroso superior, en este sector, entonces les digo que también son pliegues de la dura madre, que van a formar un tipo de conducto donde va a pasar específicamente sangre venosa. Acá, por ejemplo, se encontraría el canal para el seno occipital, ¿se acuerdan? Entonces, tiene la misma finalidad. O sea, cuando se indica ese detalle, no confundir con los senos paranasales, ¿ok? Senos paranasales son espacios neumáticos que corresponden a ciertos huesos, ¿no? El ríferoide tiene su seno esferencial, pero ya estamos hablando de espacio paranasal, ¿ok? O sea, son espacios que tienen bastante relación con la fosa nasal. En este caso, estamos viendo de la cavidad orbitaria, ¿ok? Esas son las principales características. Entonces, una vez que hemos contenido estas estructuras, hacia atrás vamos a contener a lo que corresponde al agujero rasgado posterior, ¿ve? Este agujero rasgado posterior. Este agujero rasgado posterior se encuentra en el peñasco del hueso temporal. ¿En qué parte del peñasco del hueso temporal? En la cara posterior del peñasco del hueso temporal, en la cara endocraniana. Entonces, el peñasco del hueso temporal tiene una cara anterior, o una superficie anterior, y tiene una superficie posterior, ¿ok? En la superficie posterior, acá se nota claramente, vamos a encontrar este mismo agujero al conducto auditivo interno. Importante el conducto auditivo interno, porque en este sector vamos a encontrar el séptimo par craneal con su intermediario whisper. El séptimo par craneal es el nervio facial. Aquí también vamos a encontrar el nervio, el octavo par craneal, el nervio auditivo, o nervio vestíbulo o vestíbulo coclear, ¿no? O estato acústico, que es lo mismo, ¿no? Es el octavo par craneal. Y también vamos a encontrar en este sector una arteria importante, la famosa arteria laberíntica. Entonces, por el conducto auditivo interno, es importante porque vamos a encontrar tres elementos anatómicos. De esos tres elementos anatómicos, vamos a encontrar dos que pertenecen a pares craneales. ¿Y qué cosas son los pares craneales? Los pares craneales son una serie de elementos nerviosos que generalmente nacen del tallo encefálico. A ver, vamos a ir adelantando un poquito para que nos puedan entender. Si ustedes miran esa imagen, ¿ven la imagen, señorita? La que me iba a contestar, ¿ven la imagen normal? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos la masa encefálica. Esta también es una muestra de la Facultad de Ontología. Todas las muestras que estamos notando aquí son muestras de la Facultad de Ontología. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, a ver, para podernos ubicar, aquí tenemos la posipalatina y maxilar, aquí está el velo y paladar, acá están los músculos de la lengua, aquí está el tabique nasal, ahí está lo que hemos situado, la zona de la posa nasal en su momento, del reino farinque, en la parte posterior, aquí está la apófisis vacilar, ¿se recuerdan de la apófisis vacilar? Aquí está la escama del hueso occipital, aquí está la parte de los cuerpos vertebrales, ¿ok? Esto es lo que corresponde a la zona del euclomán. ¿Sí? A ver, miren, miren esta estructura aquí, por favor. Este pliegue de aquí, que está ligeramente transparente, color blanquicino, esta es parte de la duramal. Esta es la hoz del cerebro, que me está separando un enfermo cerebral de este lado con el otro enfermo cerebral. Esta es la hoz del cerebro, que es la duramal. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense aquí, por favor, que aquí hay dos pliegues de tejido, que también es de la duramadre. Pero dentro de ese pliegue hay como un canal, realmente es un conducto, ¿entendido? Esto acá se llama canal para el seno venoso longitudinal superior. Este es canal para el seno transverso, por decirlo así. ¿Entendido? Entonces, ¿qué cosa es el canal para el seno? ¿Se recuerda que yo lo mencioné en esta imagen de aquí? ¿Se recuerda que en esta imagen de aquí yo le mencioné? Yo le mencioné canal para el seno petroso superior, canal para el seno cavernoso, canal para el seno sismoideo. Entonces, esta misma característica, esa misma característica es esta aquí. Acá sí se puede definir claramente. Son pliegues de la duramadre. Este es un pliegue de la duramadre, y este es otro pliegue de la duramadre, que realmente debería estar cerrado, casi se ha seccionado. Pero se nota que existe un canal. Este canal sería canal para el seno venoso longitudinal superior. ¿Y qué te ocurre por ese canal? Que una vez que esté cerrado, ¿no? El sangre venosa de la masa encefálica. ¿Ve? Sangre venosa de la masa encefálica. Entonces, cuando yo digo pares craneales, los pares craneales son elementos nerviosos que nacen la gran mayoría del tallo encefálico. ¿Quién me conforme el tallo encefálico? El mesencefalo, la protuberancia anular y el vulvo raquídeo. Esos tres elementos es el tallo encefálico. ¿Y ese tallo encefálico dónde se encuentra depositado? Aquí, ¿no? En el canal vacilar de la apófisis vacilar. En el canal vacilar de la apófisis vacilar. Entonces, la mayoría de los pares craneales nacen generalmente de la masa encefálica, de la protuberancia anular y del vulvo raquídeo, del tallo encefálico. ¿Qué pares craneales nacen de ahí? El tercer paracranial hasta el doceavo paracranial nace de esas tres estructuras que se llama tallo encefálico. Mientras que el primer paracranial, el olfatorio, nace del área subcayosa o paralfatoria. Este es el área subcayosa o paralfatoria. Es la que se encuentra debajo del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, que es una sustancia blanca que se va a encargar de unir un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Este hemisferio cerebral del lado izquierdo y el otro hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Quién se encarga de unir ambos hemisferios cerebrales? Se encarga de unir el cuerpo calloso. ¿Quién se encarga de separar esos hemisferios cerebrales? Lado del cerebro. ¿Qué cosa es el lado del cerebro? Parte de la dura madre. ¿Qué es el canal para el seno venoso? Son pliegues de la dura madre donde va a transcurrir la sangre venosa de la masa encefálica. ¿Ok? Entonces, esos pares craneales que hemos estudiado de aquí, estos pares craneales, el tercer par craneal hasta el doceo par craneal nace del tallo encefálico. ¿Quién me conforme al tallo encefálico? El mesencefalo, la protuberancia senoal y el buborraquídeo. ¿En dónde se encuentra ese tallo encefálico? Se encuentra por encima de la apófisis vacilar a través de la membrana tectónica. Y detrás del tallo encefálico se encuentra el cerebro. ¿Ve? Y lo que se encuentra por arriba del tallo encefálico es el diencéfalo. Y lo que se encuentra debajo del tallo encefálico pertenece a la médula espinal. ¿Ok? Entonces, del diencéfalo, recuerden, el diencéfalo se encuentra encima del tallo encefálico. El tallo encefálico es toda esta estructura. Estas tres letras negras, estas letras negras pertenecen al tallo encefálico en conjunto. Por arriba del tallo encefálico tenemos el diencéfalo. Por abajo del tallo encefálico se encuentra lo que corresponde a la médula espinal. En este caso, la médula espinal cervical es esta aquí, ¿no? Esta parte de mesencefalo lo que corresponde a los pedúculos cerebrales. Aquí tenemos la protuberancia anular, ¿no? O puente de varolio, cualquiera de esos nombres. El bulbo raquidio, que es una mínima cantidad, son a lo mucho dos, tres centímetros, a lo mucho. El resto, esta parte aquí ya corresponde a la médula espinal cervical. ¿Por qué le traigo acotación? Porque la mayoría de los pares craneales que estamos mencionando nacen del tallo encefálico. Eso ya lo vamos a hablar en su momento claramente, ¿ok? Entonces, eso quiere decir, a ver, vamos a ver, a ver, eso quiere decir que por cada uno de estos elementos anatómicos va a pasar ciertos pares craneales que nacen del tallo encefálico. Conclusión para que me puedan entender aquí. El tallo encefálico está compuesto por tres elementos, mesencefalo, protuberancia anular y bulbo raquidio, que se posita sobre el canal vacilar del hueso occipital. Y este canal del apóxido vacilar que pertenece al hueso occipital está refletido por una membrana tectoria. Eso ya lo hemos estudiado en su momento. ¿Ok? Entonces, es un detalle bien importante. A ver, seguimos. Aquí, ya en forma mucho más específica. en este sector que corresponde a la fosa craneal anterior vamos a encontrar a la cresta frontal, vamos a encontrar a la apóxido crista galli, vamos a encontrar al agujero ciego, vamos a encontrar a la lámina cribosa del entmoides, vamos a encontrar en este sector lo que corresponde al agujero entmoidal anterior, al agujero entmoidal posterior, y vamos a encontrar en esta superficie orbitaria del hueso frontal, en esta superficie orbitaria y endocranial, eminencias y depresiones maminales. Eminencias son pequeñas elevaciones y pequeñas depresiones. Esto se llama eminencias y depresiones maminales. En esta superficie. ¿Qué se inserta en la crista frontal? Las hojas del cerebro. ¿Qué se inserta en la apófisis crista galli del hueso esmoide? También las hojas del cerebro. Y aquí tenemos el agujero ciego, donde en algunas prolongaciones de la dura madre, esas fibras se introducen dentro del agujero ciego, en este caso. Y la lámina cribosa del hemoide está en relación con el bulmatorio, la que tiene una relación directa con el primer par craneal. Y el primer par craneal tiene que ver con el olfato. Si en estos momentos ustedes comienzan a sentir un aroma de un perfume, olor a comida, olor, viene una visita y esa visita viene perfumada, ese olor corresponde específicamente, son captados específicamente por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿no? El nervio olfatorio. Pero sobre la lámina cribosa del hemoide no vamos a contar el nervio olfatorio, vamos a contar el bulmo olfatorio, o el bulmo olfatorio, lo que tiene una relación directa con el primer par craneal, ¿ok? Entonces, esa es una de las características principales. Y aquí la número dos se refiere generalmente a estos pequeños surcos. Acá, por ejemplo, vemos surcos, surcos de las arterias minichas medias. Aquí estamos viendo surcos de las arterias minichas anteriores, ¿ve? ¿Ok? Estos son surcos de las arterias minichas medias. ¿Ok? En esta imagen ya estamos viendo el ala menor del hefenoides, el ala mayor del hefenoides de punto de vista endocraneal, y aquí vemos a la hendidura esfenoidal, o la fisura orbital y superior. Por aquí vamos a encontrar varios pares craneales. Aquí hemos encontrado por momento lo que corresponde al primer par craneal, ¿no? Que tiene relación directa con el primer par craneal, a través del bulmo olfatorio que se encuentra sobre la lámina cribosa del hemoide. En la número cinco, miren, el agujero óptico. Aquí en el agujero óptico nosotros vamos a encontrar claramente el segundo par craneal, el nervio óptico, el nervio óptico junto con la arteria obstálica. Y aquí en la famosa hendidura esfenoidal, que es esta de aquí, este espacio entre el ala menor y el ala mayor del hefenoide de punto de vista endocraneal, aquí nosotros en este sector vamos a encontrar generalmente el tercer par craneal, el motor ocular común. Un oculomotor también suele dominarse. Vamos a encontrar el cuarto par craneal, el nervio patético o nervio troclear. Vamos a encontrar el quinto uno, el nervio obstálico, que es netamente sensitivo, parte del quinto uno. Vamos a encontrar el sexto par craneal, ¿no? El motor ocular externo o nervio abduce. Y vamos a encontrar a la vena obstálica en esta pequeña hendidura, en esta pequeña hendidura o fisura orbitaria superior. Entonces ya estamos llegando a la conclusión, que a nivel de la lámina cribosa del hemoide, en este sector vamos a encontrar el bulbo olfatorio, lo que tiene una relación directa con el primer par craneal. A nivel del agujero óptico vamos a encontrar el segundo par craneal, el nervio óptico. Y aquí vamos a encontrar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto uno y el sexto par craneal. Ahora sí estamos hablando solamente de pares craneales. Pero nosotros sabemos de antemano del tercer par craneal, al doceado par craneal, pertenece al tallo encefálico. Entonces, el bulbo olfatorio que está en relación con el primer par craneal y el nervio óptico que está en relación, ¿no? O el nervio óptico que está en relación directamente con este agujero, esos dos elementos no pertenecen al tallo encefálico. Ahí vamos a adelantar un poquito aquí, para que me puedan entender. Aquí, aquí, el primer par craneal, le vamos a ver aquí, hay un ratito. Ahí está. Aquí. Estos son pares craneales. Ahorita estamos hablando directamente de pares craneales. Entonces, el primer par craneal se relaciona directamente con la lámina cribosa del hemoy a través del bulbo olfatorio. Esa es relación con el hemoy. El segundo par craneal está en relación con el agujero óptico. ¿Ok? Con el agujero óptico. El segundo par craneal, el nervio óptico. El tercer, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal, el motor ocular común, el patético troclear, el oftálmico, el motor ocular externo o nervio obducen, esos elementos nerviosos, tienen una relación directa porque pasa a través de la fisura orbital y superior o individua y extremidad. Pero si ustedes se dan cuenta, abajo tenemos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. El agujero redondo mayor se relaciona directamente con el quinto dos o nervio o nervio mandibular. ¿Ok? Entonces, parte del quinto uno, polindinura y extremidad. Parte del quinto dos, agujero redondo mayor. Y lo que corresponde al quinto tres, al agujero oval. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ahora, en cambio, a nivel del conducto auditivo interno, que es esta, ahí está el nombre, conducto auditivo interno, lo que corresponde a este sector. El conducto auditivo interno tiene una relación directa, específicamente con el séptimo par craneal y su intermediario de Whisper. ¿Ok? Y también por este sector está relacionado con el octavo par craneal. O sea, por este sector pasa también el octavo par craneal o vestíbulo coclear, ¿no? O acústico, cualquiera. Cuidado con esos nombres. Cuidado con esos nombres. En el examen de repente vienen los sinónimos de esos nombres. ¿Ok? Entonces, a nivel del conducto auditivo interno vamos a encontrar tres elementos que pasan. Pero acá solamente estamos mostrando dos, porque el tercer elemento que pasa por aquí es la arteria laberíntica. Es la arteria laberíntica. Pero la arteria laberíntica no pertenece a los pares craneales. Por eso que solamente aquí estamos mostrando a este sector. Entonces, por el conducto auditivo interno que se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal. ¿En qué parte de la porción petrosa del hueso temporal encontramos aquí? En la parte posterior de la porción petrosa del hueso temporal encontramos el conducto auditivo interno. ¿Dónde va a pasar qué? El séptimo par craneal, el mío facial con su intermediario de Whisper. Va a pasar el octavo par craneal más la arteria laberíntica por el conducto auditivo interno. ¿En qué parte le ubicamos el conducto auditivo interno? ¿En qué hueso? En el hueso temporal. ¿Qué parte del hueso temporal? En la porción petrosa. ¿En qué parte de la porción petrosa? En la parte posterior de la porción petrosa. En ese sector encontramos al conducto auditivo interno. Importante ese detalle. Igualito, ¿dónde ubicamos el trayecto del quinto uno o el nervio oftálmico? En la higidura y fenodal. ¿Dónde encontramos el trayecto del nervio maxilar? En el agujero reono mayor. ¿Dónde encontramos el trayecto del nervio mandibular? En el agujero oval. ¿Ve? ¿Se ha cuenta? Entonces, esos elementos son de suma importancia. A ver, un momento, por favor. Ok, ya seguimos. Entonces, cada agujero tiene su elemento anatómico importante. En este caso, en relación a los pares craneales. Por ejemplo, en el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Miren, el agujero rasgado posterior o agujero yugular que estamos mostrando aquí, que se encuentra entre la porción petrosa del hueso temporal y la parte lateral de la apófisis vacilar del hueso occipital, va a formar el agujero rasgado posterior o agujero yugular. ¿Qué elementos anatómicos vamos a encontrar? El noveno par carneal, el nervio glosofarínquio. ¿Qué elementos anatómicos vamos a encontrar aquí? El nervio nemogástico vago, el décimo par carneal. ¿Qué otro elemento anatómico? El nervio accesorio o nervio espinal. Vamos a encontrar. También va a desembocar el seno sismoideo. También va a desembocar el seno petroso inferior. Miren, varios elementos anatómicos vamos a encontrar aquí, a este nivel del agujero rasgado posterior. Si no, ahorita estamos recalcando estos tres elementos porque pertenece a los pares craneales que tienen abundante relevancia. ¿Ok? Y a nivel del agujero magnum, en la parte anterior y lateral, vamos a encontrar el agujero condilio, ¿ves? El agujero condilio, ¿dónde va a pasar? El doceavo par, el doceavo par carneal, el nervio hipogloso. Aquel nervio que me va a inervar, de punto de vista motor, a los músculos de la lengua. ¿Ok? Ahora, si nosotros retrocedemos de la imagen, a ver, vamos a ver. Si nosotros retrocedemos de esta imagen, entonces, ¿qué otro detalle anatómico vamos a encontrar? En la porción petrosa del hueso temporal. En la porción petrosa del hueso temporal, primero lo vamos a dividir. ¿Cómo se llama este sector? Porción petrosa del hueso temporal o peñasco del hueso temporal. Tiene un vértice. Ahí está el vértice. Este vértice me va a dividir una zona anterior y una zona posterior. ¿Qué encontramos en la zona posterior del peñasco, en la cara posterior del peñasco temporal? En la porción endocranial. ¿Por qué este peñasco del hueso temporal también se nota desde el punto de vista exocranial, en la base superior del cuello? ¿Se recuerdan? En la base superior del cuello también suele notarse, donde se nota el conducto carotidio. ¿Ok? Que pertenece al peñasco del hueso temporal, pero en su cara exocranial, lo que corresponde a la base del cuello superior. En este caso, el peñasco del hueso temporal se encuentra en la superficie endocranial. ¿En qué parte de la superficie endocranial? Ahora, en la cara o la vertiente posterior, o en la cara posterior del peñasco, vamos a encontrar al conducto auditivo interno. No nos va a pasar el séptimo ni el octavo parque de la arteria laberíntica. Pero en la parte adelante, en la parte media y adelante del peñasco temporal, vamos a encontrar esta pequeña fosita, a la famosa fosita del ganglio de Gasser. A ver, vamos a ver un ratito. A la fosita del ganglio de Gasser. Si yo veo esta fosita del ganglio de Gasser, yo lo voy a delimitar de esta manera. Yo lo voy a delimitar de esta manera. Y en ese sector, corresponde específicamente a la fosita del ganglio de Gasser. En ese sector, para que ustedes puedan ver y delimitar. Entonces, en este sector, corresponde específicamente a la fosita del ganglio de Gasser. Es esta, es esta aquí. Y en esta fosita del ganglio de Gasser, o fosa del ganglio de Gasser, es un ganglio que se va a dividir en tres ramas. Ramas del quinto uno, ramas del quinto dos, y ramas del quinto tres. Por eso se dice, ¿qué se va a visitar? La fosita del ganglio de Gasser, se va a encontrar en el ganglio de Gasser. Y ese ganglio de Gasser tiene tres ramas. Uno que se va hacia la indignatura efenderal, el que va aquí directamente, el quinto uno, el octácnico. El quinto dos, que va directamente hacia el agujero redondo mayor, el quinto dos. Y el quinto T, que se va hacia el agujero oval. Esto lo vamos a ver de esta manera. Atentos, por favor. Atentos, atentos. Atentos, lo vamos a ver de esta manera. Aquí. A ver. Señorita, ¿me puede escuchar? Señorita, la que me iba a ayudar a controlar, ¿me puede escuchar? Sí, doctor. ¿Ve la imagen bien? Sí, se ve bien, doctor. Ya, ya. Atentos todos. Miren, aquí vemos la base del cláneo, pero con meningia. Miren la meningia. Esta es la meningia duramadrea. Esta es la meningia duramadrea. Miren bien cómo es la meningia duramadrea. Totalmente adherido a la superficie ósea de la base del cláneo. Totalmente adherido. La contextura de esta meningia, a ver, lo van a sentir como si ustedes tienen un hermanito menor, o conocen un sobrinito de un año, dos años de edad, generalmente su mamá le compra una pelota de plástico, ¿no? La consistencia de esa pelota de plástico, la parte de la plastificada, de esa consistencia, es la duramadrea. De esa consistencia, por decirlo así, para que puedan entender. Si usted toca con el pulpejo del dedo, la duramadrea, de esa consistencia. Pero la duramadrea tiene la característica, es que está totalmente adherido al suelo de la cavidad craneal. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, miren este sector de aquí, miren este dos sectores. Aquí lo que estamos viendo es esta estructura, al ganglo de gases. Aquí estamos viendo el ganglo de gases, que está sobre los positivos de gases. Esto es la consistencia normal, natural, esta es la consistencia de una muestra anatómica. ¿Y qué estamos encontrando aquí? Ramas del quinto uno, ramas del quinto dos, y ramas del quinto tres. Acá se dirige hacia la hindúra espiritual, acá se dirige hacia el agujero relleno mayor, y aquí se dirige hacia el agujero oval. Ahí están las ramas, las ramas del trigéneo. ¿Ve? Acá, aquí estamos notando el agujero óptico, con el nervio óptico y la arteria obstálica. Aquí estamos viendo las arterias vertebrales. Acá estamos viendo el agujero rasgado posterior, ¿no? Donde se encuentra el noveno, décimo, y esta parte del onceavo parque aneal, esta parte larga, corresponde al onceavo parque aneal. Y aquí, esta aquí, corresponde al conducto auditivo interno. Acá están dos filetes nerviosos, pertenece al séptimo y el octavo parque aneal. ¿Ve? Entonces, miren cómo la superficie lustrosa de las duramarias está cubriendo, ¿no? No lo vamos a ver, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? No lo van a ver así como están viendo todo eso de tres anatómicos. Entonces, las duramarias están totalmente cubiertas. Por eso digo, por eso ya les mencioné esto. En la fosita del ganglio de gases. Esta de aquí es la fosa del ganglio de gases. Y aquí va a haber una rama que va a ir directamente hacia la hindúria genital, otra rama que va hacia el agujero redondo mayor y la otra rama que se va hacia el agujero oval. Rama del quinto uno, rama del quinto dos y rama del quinto tres. Eso es lo que estamos indicando acá, ¿ve? Rama del quinto uno, el dividido es primeral. Rama del quinto dos, al agujero redondo mayor. Rama del quinto tres, al agujero oval. ¿Ok? Así mismo, a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, miren, esta es la porción petrosa del hueso temporal, la parte anterior y lateral del peñeco temporal, vemos una pequeña elevación de esta superficie del hueso temporal, ¿no? Esto se llama la eminencia arcuata. Esto de acá se llama la eminencia arcuata. ¿Qué me va a contener la eminencia arcuata? La eminencia arcuata me va a contener, ¿no? Los elementos laberínticos del conducto auditivo, ¿no? Lo que pertenece al oído medio, lo que pertenece al oído interno, ¿no? Por eso se dice eminencia arcuata. ¿Ok? Entonces, esos elementos nerviosos son de suma importancia. Así mismo, como hemos hablado, entonces, acá tenemos esos elementos nerviosos. Ahora, en cuanto a la funcionabilidad y aplicación clínica, voy a hablar sobre la funcionabilidad y aplicación clínica de cada uno de ellos. Atento, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos el primer par craneal olfatorio, que es netamente sensitivo. Si alguien ingresa, o usted siente un olor característico, ¿no? A través del olfato, un olor característico, sea buena, mala, sea agradable, o no desagradable, está funcionando bien su primer par craneal, ¿no? A través del olfatorio, el olfatorio. Entonces, es un nerviosos netamente sensitivo. ¿Por qué digo que es sensitiva? Porque ese elemento externo del olor viene de la parte de afuera y es captado por la masa encefálica. ¿Entendido o no? El olor viene de la parte de afuera y entonces usted lo puede captar fácilmente. Por eso se dice que es sensitivo o aferente. El que viene aquí, el nervio óptico, que atraviesa el ojero óptico, también. Si usted está mirando en este momento la pantalla, el monitor, y está mirando el cursor, ¿no? De lo que está moviendo, la flechita, el cursor que está moviendo, eso significa que está funcionando bien el nervio óptico. Es sensitivo. ¿Por qué? Porque la imagen viene de afuera y está captando por su masa encefálica. Entonces, estos dos son netamente sensitivos. ¿Ok? El tercer parque aneal, el cuarto parque aneal y el sexto parque aneal, el motor ocular común, el patético troclear, el motor ocular externo o nervio dulce, todo lo que tengo menudo acá, que se introduce por la hendidura general o fisura orbitaria superior, son nervios netamente motores para los músculos del ojo. Son nervios experientes. Son nervios motores. ¿Ok? Totalmente motores. ¿Y qué significa cuando digo totalmente motores? Eso quiere decir, eso quiere decir a ver si lo procedemos en esta imagen. Eso quiere decir que la información nace de la corteza cerebral. Esta corteza cerebral, parte de la corteza cerebral, la información sale de aquí para mover cualquier músculo del cuerpo humano. ¿Ok? Eso significa motor. Eso significa motor. Si voy a mover el dedo, es motor, gracias a los músculos. Está comentando. Si voy a mover la lengua, es motor. Estoy moviendo los músculos. Si la imagen viene de afuera por el globo ocular, es sensitivo. Si el olor viene de afuera por la fosa nasal, es sensitivo. Si ahorita me están escuchando ustedes, si ahorita ustedes me están escuchando, todo lo que estoy indicando, también es netamente sensitivo. Eso quiere decir que se introduce a través de este nervio aquí, el nervio auditivo, a través del conducto auditivo intanto. ¿Ve? Entonces, hay que definir cuáles son los pares craniales netamente sensitivos, cuáles son los pares craniales netamente motores y cuáles son los pares craniales netamente mixtos. Conclusión. Los nervios craniales sensitivos o aferentes, sensitivos o aferentes, corresponden al primer par cranial, el ecuatorio, que se pone en la lámina primosa del nemoide. El segundo par cranial, el óptico, a través del agujero óptico, ¿no? Del cuerpo del fenómeno. Y el octavo par cranial o vestíbulo coclear o estato acústico del conducto auditivo interno. Son netamente sensitivos. Olfatorios, porque el olor viene de afuera. Óptico, porque la visión viene de afuera. Vestíbulo coclear, porque el vestíbulo también, porque el ruido, ¿no? O todo lo que emite ruido realmente viene de afuera. Entonces, estos son nervios netamente sensitivos o aferentes. Con respecto a los pares craniales netamente motores o aferentes, pares craniales motores o aferentes significa que que son nervios en su orden nacen de la masa encefálica para mover cualquier parte del cuerpo humano y se mueve gracias a los músculos. ¿Y quiénes van a acomodar esos músculos? Los pares craniales motores o los pares craniales eferentes, motores o eferentes, sensitivos o aferentes, motores o eferentes. Entonces, el tercer par cranial, el óculomotor, se encarga de inervargeramente a globo ocular, específicamente a los músculos que muevan el globo ocular, ¿no? Específicamente a globo ocular que mueva el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia la porción lateral. Ese es el tercer par cranial. El oblico mayor del ojo, el músculo oblico mayor del ojo está siendo inervado por el nervio patético o el nervio troclear, que es el cuarto par cranial. El nervio abduce, el nervio abduce, a ver un ratito. Aquí, el nervio abduce, ¿no? El sexto par cranial, que también mueve globo ocular. Estos tres músculos aquí, estos tres par cranial mueven los músculos del ojo, ¿no? El abdomen solamente me va a mover el músculo recto externo del ojo. El recto interno del ojo me va a mover el óculomotor. El músculo oblico mayor del ojo me va a mover el cuarto par cranial, el nervio patético troclear, ¿sí? Y estos dos elementos nerviosos, el oceado par cranial, el nervio accesorio o nervio espinal, me va a mover el músculo externo, que es el mastodido, y el trapecio. Y el nervio hipogloso mayor me va a mover generalmente a todos los músculos, o tiene que ver directamente con todos los músculos, con casi todos los músculos, menos el palatólogo, casi todos los músculos de la lengua. Recuerden que los músculos de la lengua son diecisiete músculos de la lengua, son diecisiete. De esos diecisiete, menos el palatólogo va a estar innervado desde el punto de vista motor, por el nervio hipogloso mayor. ¿Por dónde se va a meter el hipogloso mayor? Ya saben, por el agujero condilio. Por acá vamos a encontrar el hipogloso. Por dónde vamos a encontrar el tercer cuarto y el sexto par cranial por la individuidad espinal. Por dónde vamos a contar el nervio accesorio. El nervio accesorio por el agujero rasgado posterior, por acá. El nueve, diez y once par cranial. ¿Y quiénes son los pares craniales mixtos? Los pares craniales mixtos significa que son sensitivos y son motores a la vez, ¿no? Por ejemplo, el trigémino es mixto, pero el quinto uno, el quinto, o sea, que el que pasa por el indivirio hipogloso y el agujero grano mayor son netamente sensitivos. El quinto T es la parte, tiene parte sensitiva y parte motora. ¿Y por dónde encontramos el quinto T? Es aquí, a este nivel. A este nivel lo encontramos a nivel del agujero oval, ¿no? Por ahí vamos a encontrar el quinto tres. Quinto uno, quinto dos, quinto tres, ¿ok? ¿Y el nervio facial dónde encontramos? Aquí, el conducto auditivo interno con su intermediario de Whisper. ¿Dónde encontramos el nervio glosofaringio? A nivel del agujero del agujero rajado posterior. ¿Dónde encontramos el nervio vago? También a nivel del agujero rajado posterior. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la aplicación clínica? Ya hemos mencionado, el tercer parque anial, el cuarto y el sexto parque anial tienen una función netamente motora para los músculos del ojo. El nervio accesorio se encarga de mover el músculo trapecio y el esternócleo de mastroideos. El hipogloso tiene que ver con la movilidad de la lengua. ¿Ok? Porque me vienen los músculos de la lengua. Y el trigémino, el quinto uno, tiene que ver con la sensibilidad de la piel y mucosa de la frente, del dorso de la nariz. El quinto uno, tiene que ver con una sensibilidad específicamente a nivel de la piel y mucosa, a nivel del tejido blando que rodea el bacilar superior y las piezas dentales superiores. El quinto tres, tiene que ver con un tipo de nervio sensitiva o aferente correspondiente a la piel y mucosa a nivel de la zona mandibular. Pero también está en relación directamente con los músculos masticadores. Por eso es que es mixto. Entonces, del quinto pargenal, la parte mixta, la parte mixta realmente vendría a ser el quinto tres. ¿Ok? El quinto tres. En general, se considera que el trigémino es mixto por el quinto tres. Pero dentro del quinto tres, la verdadera mixta vendría a ser específicamente el quinto tres. Porque el quinto tres es motor generalmente para los músculos masticadores. Y es sensitivo para la piel y mucosa de la zona mandibular, ¿no? El séptimo parcranial es mixto. Porque el séptimo parcranial que pasa por el conducto de tubio interno se encarga específicamente de la innervación motora de los músculos de la cara. Ese punto de vista motor. Tiene una función sensorial que corresponde a la papila gustativa del dorsal de la lengua a través de nervios y cuerdas del tímpano. ¿Ves? Importante. Y tiene una función parasimpática para las glándulas salivales mayores menos la parótida. ¿Cuáles son esas glándulas salivales mayores? Glándula sumandibular, glándula sin igual, glándulas salivales menores. Eso se encarga y genera parasimpáticamente al nervio facial. Mientras que el nervio glosofaringeo también es mixto porque tiene una función sensitiva para la mucosa de la paríngia. Tiene una función motora para los músculos de la paríngia, los músculos constrictores de la paríngia específicamente. Y también vamos a encontrar una generación parasimpática a la glándula parótida ¿Ve? Que pertenece al glosofaringeo. El nervio vago también tiene una función mixta porque se va a encargar del nervio de punto de vista motor a los músculos de la laringe, a la mucosa de la laringe que me da una generación necesariamente sensitiva a la mucosa de la laringe, ¿No? Entonces, por eso que se dice que es un nervio mixto y también tiene función parasimpática. El nervio vago es un nervio extenso ¿No? Que nace del tallo encefálico se introduce por el agujero rasgado posterior al agujero yugular y de ahí se va hacia la zona del cuello, hacia los órganos del tórax, los órganos del abdomen y así sucesivamente. Y entonces acá lo que hemos hablado las fibras que tienen son las que tienen fibras parasimpáticas parasimpáticas acá falta completar ya fibras parasimpáticas ¿No? Ahí están los nervios que tienen función parasimpática. Por ejemplo el tercer par carnal el óculomotor tiene una función netamente parasimpática en relación que tiene que ver por ejemplo con la dilatación de la pupila en el medio facial también es una función parasimpática lo que ya la mencioné ¿No? Que tiene que ver con las papilas gustativas ¿No? Del dorso de la lengua ¿No? El grosso farínico que me va a innervar parasimpáticamente a la glándula parotía y el facial que me va a innervar parasimpáticamente al resto de la glándula se alevan mayores ¿No? A la glándula submandibular a la glándula sublingual y así sucesivamente cada uno de estos elementos nerviosos tiene esa aplicación tiene esa aplicación clínica ¿Ok? A ver seguimos entonces a ver vamos a tomar tiempo un ratito por favor A ver parece que ya estamos con la hora ¿Señorita ¿Me está escuchando? Sí Señorita Ok Ya Usted hay representación de todos Ya parece que ya estamos con la hora A ver Ya A ver un momentito por favor Miren Por eso le digo acá hay muchas cosas que hablar y vamos a hablar otras cosas con el otro grupo con el grupo del P3 y vamos a hablar con el grupo del P4 y vamos a hablar con el grupo P5 para que todo esté completo ¿Entendido? Entonces todos ustedes tienen la obligación de ver el video del grupo P1 que se ha hablado alguna cosa de más y alguna cosa de menos igualito ustedes se han hablado un poco más pero todos van a mirar lo mismo ¿Ok? Ya con respecto a la asistencia yo ya estoy tomando en consideración la asistencia indicada de aquí de aquí tienen que responder su foro todos ustedes tienen que responder su foro por favor el momento que respondan el foro lean bien la pregunta y respondan lo que ustedes entienden pueden dos par segundos 10 15 minutos de acuerdo a lo que usted crea conveniente lean específicamente el sector y respondan no es copiar y pegar hay alumnos que están pegando textos enteros y eso no vale lean un poquito saquen una conclusión de lo que se le está preguntando que es un detalle muy importante y a lo mucho coloquen dos o tres líneas como máximo en forma de comentario no me peguen textos por favor ya es en forma de comentario que yo lo voy a ir respondiendo ¿Ok? entonces completen esta clase con el grupo P1 igualmente el grupo P1 se ha dicho que viene su video del grupo P2 entonces la clase va a ser dinámico ¿Ok? y con el grupo P3 P4 y P5 que es el día miércoles ahí se completan todos los videos con esos grupos voy a empezar con la diapositiva con las imágenes con las imágenes últimas que ustedes han visto en su momento ¿No? con estas imágenes de aquí vamos a hablar con el grupo con el grupo P3 P4 P5 ¿Ok? ya señores ya no estamos estamos dejando de grabar estamos deteniendo la grabación